Bueno, vamos a ver a Argencimia, porque no es suficiente chorear con los cerebros de Alberti, no es suficiente, hay que seguir choreando. Este país se lo saca adelante choreando, eso fue lo que aprendimos tanto tiempo, ¿no? Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. 7 días más del mejor país del mundo, 7 días más de este ponzi llamado Argencimia y 7 días más destruyendo los receptores de dopamina de todos los habitantes de este... En Concordia transfirieron 7 millones y medio de pesos y lo gastó todo. Se compró un auto de una, de color rosa y el resto del dinero lo repartió a sus familiares. Ah, bueno. Pero flacos, te hicieron una transferencia y van a saber que sos vos. Este increíble país. Este es un país maravilloso. Pero bueno, ¿qué pasó esta semana en el mejor país del mundo? El Crypto Broder otra vez reapareció para decir que se gasta más de dos palos por mes en comida. Gasto 70.000 pesos argentinos por día solamente en comida, ¿sí? Como afuera, no me cocino, no voy al supermercado y dejo propina y no tengo ningún problema. Hablá, hablá que sale humo. Hablá, hablá, hablá que sale humo. Y lo que me sorprende es que hay un montón de gente pobre que me dice... Es una locura, sos un boludo. Boludos son ustedes que están todo el tiempo cocinándose, perdiendo el tiempo, yendo al supermercado. Yo soy inteligente, yo compro tiempo y con el tiempo hago más plata. Definitivamente, dejá de vender humo. Si yo gasto 70.000 pesos... Bueno, el otro día, ayer, de hecho, analizamos a este pibe que habla de libertad financiera y realmente no entiende ningún concepto. Es el closer digital, es este tipo, es tremendo, ¿eh? En comida es porque genera un montón más que me permiten darme ese estilo de vida. Estoy inteligente. La mayoría de la gente pobre, ¿qué es lo que hace? Intercambia tiempo por plata. Yo con la plata compro tiempo y hago más plata. Por eso yo gasto 70.000 pesos al día en comida. Bueno, hermano, parezco un poquito la moto. Los fines de semana me llevo a gastar 600.000 pesos en comida. Porque invito amigos, pero ¿por qué? Porque puedo, porque utilizo el tiempo de manera inteligente. Porque mi tiempo vale, porque cada hora de mi vida vale. ¡Deje de vender humo! Muy bien, muy bien. Deje de vender humo. También lo que puede hacer para gastar 70.000 pesos por día e ir a comer todos los días fuera a algún lado, de última, compra unas viandas a un chef, las frisa, las pone, mientras él hace millones de dólares por segundo, porque es una bestia. Él es full digital, ¿viste? Es monotributista y tiene una LLC en Estados Unidos, pero él es full digital y con este nivel de vida espectacular que tiene, pone la vianda 10 minutos en el microondas, o sea, le tarda 2 segundos en poner 2 clics en el microondas, se sigue laburando durante esos 10 minutos y después se trae la vianda y come y estaría ahorrando más plata y tiempo también, porque lo que tiene que estar pensando él, que esto no lo entiende porque es pobre, porque claramente es pobre, él pobre mentalmente es pobre, de que él pierde tiempo cuando baja por ascensor. También tiene que recortar en ese tipo de... Tiene que volver, quedarse ahí arriba, trabajando en el piso más alto de Puerto Madero, boludo. Encima hay una nueva generación de Crypto Bros que son cada vez más turros... Amigo, estamos ganando, y no solo estoy ganando yo, hoy me vino a visitar uno de los mejores alumnos de Génesis. ¿De Génesis? Mirá cómo llega. Cómo llega, sí. Amigo, en Génesis ganamos todo, papá. ¿Sí? Bueno, bueno, ahí entramos. Un avión flojardo. Preguntame si es 3 y no sirve. ¿Eh? ¿Qué nada, hermano? Vamos a una decisión distinta si querés un resultado distinto. Los míos ganan. Me va mal, no tengo plata. Argentina está para arriba. Me convenció, ¿eh? Estoy para ponerla, te digo, ¿eh? Estoy para ponerla toda, ¿eh? Y Bardos estaba... No, la plata, estoy diciendo la plata, amigo. Es del clip anterior, ¿eh? ...queriendo chamullar una mina por internet, pero el amigo se la robó porque era más fachero. Muy lindos los peris, ¿eh? Gracias. ¿Vos estás? Sí. Muy lindos. Muy lindos. ¿Qué da tenés? No, está chamullando. Está chamullando el otro con 4 píxeles y sus ojos verdes mostrando... Ya empezó a robar, ¿eh? Ya empezó a robar este, ¿eh? 24. Genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, facha, superhéroe, locura. ¡Jajaja! ¿Cuál está? Tírame, tírame. Eh, 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 eh. 7, 31. ¡17! ¡18! ¡19! Bueno, ahí no hay más. Ahí no hay más. Bueno, vengan, chicos, vengan, chicos. No, no sé qué más decir. Dale, dale. No, saltad, nunca llegué. Ahora bancatilá. ¡No, no me lo explique! ¡No me lo explique porque no lo vi a entender! No, no, nunca sigué hasta acá. Nunca llegué, nunca llegué. Nunca llegué hasta acá, dice el pibetón. Estaba jugando a la final de la Champions, pibetón. ¿Qué unos ojos tiene por ahí? No sé quién. ¡Ah, no la canse! ¡Chao, chao, chao, chao para la eternidad, locos! Se ha pinchado, amigo. Se ha pinchado. Hola, Cande, ¿cómo estás? Un ciruja se metió a nadar en los lados de Palermo del calor que tenía. ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta, guay! No, eso no se puede. No, eso está mal. Mirálo, mirálo, mirálo. ¿Cómo está mal? No se puede, ¿no? Está mal. Esto no está bien. ¿No está bien? Lo van a detener. Porque esto es un peligro. Pero no es un lugar donde está habilitado, ¿no? ¡Qué peligro! ¡Hace mucho calor! Amigo, ¿qué peligro puede haber en los lagos de Palermo para tirarte? Es imposible abrierte ahí, amigo. Tenés que ser un pelotudo bárbaro, amigo. ¿Qué te va a comer los huevos a un pato, boludo? ¡Hace mucho calor! El Shoka se sorprendió del tamaño que tiene el mejor país del mundo. Será grande, pero ¿cuán gran? ¡Uy, mamá! No, no, está bastante proporcional. Está bastante cerca del centro, ¿eh? Vamos a ver aquí, vamos a ver en comparación con Europa. Es clase de grafía, chico. ¡Hostias, Argentina! La p*** me parió. Sí. ¡Hostia, Argentina es media Europa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, hostia! ¡Me cago en la p***! ¡No, no, mira, pilla desde Italia. Desde la alabota de Italia. ¡Hostia, te pilla Noruega, Suecia, Finlandia, todo el norte, ¿eh? ¡Hostia, te pilla! ¡Me cago en la p*** y te pilla además todo el Báltico, ¿eh? Esto es el Báltico. Se celebraron los Martín Fierro de cine. Los actores cuca lloraron por la guita que el Estado les dejó de regalar y Franchela y Brandoni tiraron la aposta. Queremos educación, queremos trabajo, queremos salud y por supuesto que también queremos cultura. Y solo las personas que piensan de forma individual no piensan que la salida es colectiva. Muchas gracias y viva el cine nacional. ¡Anda a laburar! Lo de la cultura, como que lo están metiendo medio forzado, ¿viste? Vamos a decir educación, bueno, dale, sí, salud, está bien. Trabajo, tampoco que te lo dé el Estado porque ya vimos qué es lo que pasa, pero que proporcione, no sé, que genere un lugar donde la gente tenga el incentivo para laburar, ¿no? Que vaya a laburar, que tenga ese incentivo. ¡Banco! Ahora, después lo de la cultura. Lo de la cultura creo que lo hacemos entre todos la cultura, tranquilos. Yo no creo que el cine haga la cultura. De hecho, creo que el cine transmite la cultura que existe en Argentina, pero no genera la cultura, solamente la refleja. Pero la cultura la hacemos entre todos. La cultura argentina, el ser argentino. Cuando vas a hacer un asado e invitas tres, cuatro, cinco, diez amigos y permite que un amigo de uno te dice, es copado, ven, ven, dale, que venga. Y se hacen amistades. Eso es cultura argentina. Eso es cultura argentina. Que después se refleja en qué, en la música, en el cine, en todos lados. Exactamente. Oscuros, ¿cómo llegamos, no? Es cultura, es cultura. A pelearnos tanto, ¿dónde estaba tanto odio, no? Una tragedia. Y si no hay tragedia, no hay comedia y todo eso, pero está difícil reírse, ¿eh? Está difícil hacer comedia. Deja de llorar, deja de sufrir. Mandar mucha, mucha, mucha energía a este hermoso. Es tremendo que les cortaron un par los curros y ya está, está todo mal, ¿viste? Está todo mal. Y otros dicen, che, no está tan, no está tan mal todo. El laburante que está laburando en blanco dice, che, yo cada vez gano más guita. Cada vez gano, ¿qué pasó? Es real que hay una recomposición del salario, el salario le está ganando la inflación, la inflación baja, los precios están estables. Hay otra gente que está viendo otras cosas, otros signos económicos, otra vida que... Ahora, si vos estás metido dentro de tu burbuja cultural y que te cortaron los curros de las series pedorras que hacías y las películas de mierda que estaban haciendo y lo poco que estaban aportando a la cultura argentina de estos tipos con estas series pedorras, horribles, horripilantes, sí, claro, si lo ves desde ahí con esos lentes me imagino que está todo mal, pero si salís de ese lugar y empezás a ver un poco más globalmente, decís, ojo, que hay cosas para mejorar en Argentina, montones. Los sueldos de la gente en salud, los sueldos de los maestros, los sueldos de los policías, la seguridad en general, la calidad de la educación pública, la calidad de la salud pública, totalmente, totalmente. Esos servicios son pésimos en Argentina hoy en día. Hay que ir mejorándolos. Todo eso tiene que ir mejorando. Pero son cosas que vienen también con un detrimento histórico en Argentina, realmente, cada vez peor. ...país que tenemos y que está sufriendo tanto, tanto, tanto. Por, como dijeron acá, por la educación pública, por la salud pública, por la cultura y por el cine argentino. Me chupan huevos, me chupan tres huevos, ¿no? Tres huevos, tres huevos. Muchas gracias y no tenemos que perder la autonomía universitaria. La universidad no se vende y la autonomía tampoco. ¡Viva la universidad pública! Y tranquilos que nadie vendió ninguna universidad pública. O sea, yo no sé contra qué combaten. Cuando dicen la dictadura, cuando dicen no se vende, tipo, ¿quién dijo? ¿Quién habló de vender algo? O sea, ¿quién habló de vender algo? Mamá, madera. ¡Viva el Estado Nacional! Ustedes son todos unos zurditos. Se derrita el pibe, pobres. ¡No! ¡No! La pola no. Nos están afanando la ficción. ¿Quién? Qué grande ni dice, ¿qué? Nos están afanando la ficción. ¿Quién? Está en la rosada la ficción. En la rosada. En la rosada. La chon se nos puso sentimental. Siempre se piensa que somos una industria. Siempre se piensa que somos una industria. No somos sin industria Somos héroes de este trabajo tan hermoso Ah, mirá vos Son médicos ahora Los actores Piensan que porque salen en una cámara Y lo miran tres personas Y quieren Mega dioses ¿Qué hacés, amigo? Roleás, flaco Roleás de algo No tenés tanto mérito Dale las gracias a la vida Que pudiste hacer lo que hiciste Que estuvieron tan busteados tanto tiempo No es para tanto, amigo He conocido roleplayers en GTA V Que son mejores que Estebanés Y muchísimos otros actores Muchísimos mejores Porque ahí llegaron muchos Ya sabemos cómo llegaron Jamás será vencido Jamás será vencido Gaza ¿Qué tiene que ver? Quisiera fundamentalmente Dedicar esta distinción Al público Al público Al público Al público que me ha acompañado A lo largo de toda mi vida Los felicito, chicos Han hecho algo No, pero fantástico Guillermo, te voy a A copiar Yo también Yo también Le debo mucho Le debo mucho Al público Y sigo teniendo esperanzas Y sigo teniendo esperanzas En el país Y sigo teniendo esperanzas Porque la gente ¿Cómo puede hablar así? No quiere más Ladrones por todas partes Tenemos que ser Serios Serios Ya nos estamos aplaudiendo Tremendo ¿Podemos hablar de los turros? ¿Qué cosa hermosa? ¿Qué cosa del cielo los turros? Uy, bien ¿Qué cosa del turrito? Que te trata como una reina Estoy enamorada Tengo una cita el otro día Con un chico Que te lo tenía pendiente Hace mucho Divino, ¿eh? Ay, le venías clavando Chuparse los dedos Ay, qué rico, papi Llevo a la casa Me estaba esperando Con Fernet Nos chupamos 25.000 Fernet cada uno Y de repente me dice Bueno, voy a tirar una carnecita a la parrilla Sí Bien, bien ¿Qué? Yo sé que las mujeres tenemos la vara media baja Yo la tengo media baja ¿Cómo me vas a decir que me estás por hacer Una carnecita a la parrilla? Una sabita Está bien Un genio, ¿eh? A comer Un genio Seguido a esto me dice Bueno, ¿qué preferís? ¿Tortilla de papa o papá? Lo que pasa es que el pibe ya sabía que cogía Porque la mina fue una cita a la casa Digo, ya se sabía que iban a agarchar Pero dijo ¿Cómo lo preparó bien? Y lo preparó bien Lo preparó bien O sea, mina que va a tu casa Mínimo te va a chupar la pija, ¿eh? O sea, esto entiéndanlo Tienen que hacer 3, 4 cosas bien nada más Pero media pija ya está chupada Esto es como para que entiendan señales de la vida Media pija está chupada Ya, antes de llegar ya está chupada media pija Después si haces un asado, con eso Olvidate Es un quilombo ¿Qué manera tan extraña de pedirme matrimonio? Acepto Anda máquina, no Nadie te detiene Anda máquina Venga la tanga volada Voladísima ¿Cómo te besan los turros? ¿Cómo te agarran? Te mimate Pa, 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 pa Yo quedé loca, chicas Quiero que sea mi marido Yo volví diciendo Yo me caso Me caso ¿Qué carajo es esto? Bueno, gracias Ya está Y me voy a la mierda ¿Qué? ¿Un turro al año no hace darme? Eh, mira, el pibe de un laburante El año no alcanza No alcanza No es suficiente Dame 10 Así que mi consejito del día Es si venís teniendo una mala racha Una mala racha con los hombres Apuntá O sea, a una mujer O a un turrito No falla O sea, no cuenta como hombre Un turrito, está diciendo Déjame que lo piense Una madre en el hijo Pasacalla El pajeo del hijo Dijo, si no te va bien con los hombres O con las mujeres Podés caer en una categoría Podés ir a turro Es como Es una banda Lo que está diciendo Me parece A mí no voy a ahondar en eso Porque ya la ahondaron a ella Así que yo no voy a continuar Con ningún tipo de analogías Ni nada de lo que sucedió En esa charla Y en esa cita Tampoco Como todos los caminos Conducen a Roma Estoy caminando A una cuadra el colegio de mis hijos Y mirá el pasacalle Que una madre Le puso a su hijo Te lo voy a mostrar Porque es Morta Yo a tu edad Me despertaba a las 5 Trabajaba todo el día Estudiaba Y no me quejaba No sé trabajar No sé bailar Y no me gusta trabajar Y no me gusta trabajar La hija de cita Ese es buenísimo El país está requebrado Ese me mata Ese me mata completamente Evo La madre Muy bien, amigo Yo hacía todo Y encima Te paría vos Sorete Para que te estés Cansado todo el día Es difícil el 2024 Es muy complicado Es muy complicado González quemó a la madre Haciendo referencia Cuando andaba con Menem Ojo Escuchá hablando de Menem Y ella es como que Finge demencia, ¿no? ¿Perdón? Pero Finge demencia El otro día El otro día Estaba en una cena Con una amiga Los papás Y el papá me dice Yo la vi a tu mamá En la Ferrari Con Menem No No me quemé No me quemé Dice la... No me quemé Ah, le tiraron todo Manny, vos estuviste En la Ferrari ¿Por qué Finge demencia? Le está portando mal Será conmigo Todo encerrar en el cuarto Es al lado El momo se encontró Ah, boludo Eh... Javier Milay En estos cuatro años Se va a acoger A todas las señoras Que él veía Cuando tenía 15 años Y tenían 30 Toda la gente Del ambiente Que él veía ¿Entendés? Se las va a agarchar A todas, ¿eh? Se las va a agarchar A todas Va a ir tiki, tiki, tiki Hasta el Alfano no para Es verdad, ¿eh? Hasta el Alfano no para Estaba más duro Que empanada De adoquines Soy los más grandes Del sitio O sea Soy tu hijo de lo máximo Soy Ay, momo Es un puto genio Amigo Ay, controlate Controlate No Bien, bien, bien Ok Porque me mata Me está matando Soy tu ídolo máximo Soy tu ídolo máximo Soy tu ídolo máximo Obviamente Que sí Y nada No sé No sé qué decir No, no diga nada No diga nada No para eso Y déjeme ir, hermanito No diga nada No diga nada No diga más No diga más, hermano Déjame ir No sé quién sos Te agradezco mucho igual Pero te agradezco una banda El ídolo máximo Es que me da miedo también, Gianni Ya que estamos en este tema Que son importantes los horarios Que si les cambias la rutina Más que Messi Más que Maradona Más que Que algún jugador de Italia Está diciendo Yo era rutinaria Yo no tengo rutina Bueno, ustedes dos No están preparados Para ser padres Yo no quiero dejar mi vida de lado Quiero que los pibes Se acostumbren a mi vida y día No, que lo que estás diciendo Está mal Ya me cae mal esta mujer Y el gran responsable de esto Es Mauricio Son miedos que le pasan a generaciones Porque son todas unas conchitas Vagas de mía Acostumbradas a toda esta cosa De la liquidez Las redes sociales Pibes se adapten a mí Perdón El pibe no pide venir Sos vos la que lo traes Dejás tu vida de lado Vos te adaptás al pibe ¿Cómo el pibe se va a adaptar a vos? Pasada, eh María Becerra se encontró con Adam Sandler En Estados Unidos A ver, las formas no eran las mejores Las formas no eran las mejores Pero creo que tenía razón, eh Estoy más de su lado que del otro, eh A ver esto Amigo, se nota que Adam Sandler Le chupa absolutamente un huevo Todo lo que está sucediendo, eh Todo Porque desde la ropa que se puso a todo Le chupa absolutamente un huevo Absolutamente todo No le importa nada de todo lo que está pasando Oh, sí Muy bien Muy bien Congratulaciones Eh, ni siquiera está actuando Porque los yanquis Aparte que él es actor, ¿no? Los yanquis fakean todo, amigo O sea, ellos les decían Uh, 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 uh Y se hacen los emocionados Con todo Es una gran mentira No les importa nada la vida Y ni le puso Y ni le puso Ah, no Oh, yeah Great, yeah A comerla Un yanqui que se vino a vivir acá Mostró por qué Argentina es el mejor país del mundo Contame más de tus éxitos, le dice Los domingos acá en Argentina son increíbles Gente afuera, caminando Bueno, Cormu ya está, ¿eh? No más de eso, amigo Los parques Argentina es el mejor país del mundo Amigo, ¿qué onda? Estamos fascinados Esto es lindo, esto es lindo Esto es verdad, boludo Sale un poquito el sol y la gente va Va a las plazas Lleva a los pibos a la plaza Eso es lindo, boludo, de Argentina Salí, te comes un heladito por ahí Se llevan el mate Se charla Es calidad de vida, boludo Eso es muy lindo ¿Estado civil? Argentino Más que nada es la energía Me encanta, me encanta, me encanta Que soy un yanqui Y me siento tan cómodo acá Es el hermano del otro Es como que los reciclan estos yanquis Yo para mí son agentes del FBI, ¿eh? Estos muchachos, les aviso Todos estos muchachos para mí Es el hermano del otro Los sacan, los tienen guardados Los van sacando Los sacan reciclados Son clones, no sé qué onda Es igual al otro Igual al otro Un diseñador industrial creó un cebador de mate electrónico Hola, soy Nico Soy diseñador industrial Y soy el creador del cebador de mate, Mati La idea surgió porque tenía un termo que me resultaba muy incómodo Y dije, ¿por qué no hacer un cebador automático? Tienes que cerrar el estadio Tienes que cerrar el estadio Dos que los genios Dos que los genios Tienes que llegar a 80 grados Que es la temperatura que le seteamos Y ahora, no, era tomar unos mates Al día de hoy es solo un prototipo Aunque no lo parezca Pero mi sueño es de que esté en la casa de todos Mati está con un Parkinson temprano Esto le quiero decir que se lo vaya a hacer ver Y ahora, no, era tomar unos mates Al día de hoy es solo un prototipo Aunque no lo... Amigo, ¿qué onda? Amigo, está con un... Está con un... Está con un poquito de Parkinson Amigo No lo parezca Pero mi sueño es de que esté en la casa de todos Nah, estaban... Tiene más pinta que estaban nerviosos Una periodista estaba entrevistando gente en Vicente López Y encontró a uno engañando a la mujer Banco de la iniciativa Me parece completamente innecesario Banco de la iniciativa Banco el tener un proyecto, hacer algo Y ojalá incluso se le vaya bien Porque capaz que hay gente que realmente lo necesita Me parece una boludez bárbara Pero puede... Igual ojo, no lo veo mal No lo veo mal Porque el otro te toma las dos manos Ojo Acá vos tenés... Ponés el mate ahí Apretás un botón Hay que buscarle que sea Para hacerlo todo con una mano Ese es mi feedback Que sea todo con una sola mano Y ahí lo podés marketinear Si tenés que usar las dos manos Para sostener el mate Apretar un botón No va Pero si ponés el mate Y capaz con un sensor Apoyás el mate en algún lado Y eso te ceba al mate Y le tiro la idea completamente gratuita Loco que sé que lo va a ver Y me lo va a dejar en los comentarios Con una sola mano Mientras estás trabajando O sea, si tenés el dispenser Que tiene que estar bien anclado De algún lugar Que no se mueva para ningún lado Para no cagarte quemando Tú ponés el mate Toca sensor Te ceba A la cosa Sacás Y puede ser Puede ser que a alguien le sirva Puede ser Muy digital Todo muy digital ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba de trampa A ver A ver Que me Ay, lo que acaba de pasar No lo puedo creer Sí, estamos en vivo Bueno, ¿qué voy a hacer? No es mi culpa Lo que estás haciendo Un poco así Carajo Le rompió la cola River No sean tan conchudas Tampoco Son muy conchudas Muy volteras Se hacen Tiran Siempre tienen cuatro Cinco A ver con cuál Exprimen demasiado No sean tan conchudas Y le va a ir mejor Los muchachos se cansan ¿Viste? De tanto boludeo Ay, no, que te tengo que clavar Viste como venimos tres días No, yo no le voy a hablar Porque si no me hablo, eh Son una chupa pija, amigo Son una chupa pija ¿Te gusta? Dale bola y no rompás las pelotas Y van a ver cómo le va a ir mejor Son insoportables Entonces, bueno Hace unos meses Arranqué para hacer videos en TikTok Y se me ocurrió esa idea La verdad es que ya no sabemos qué hacer Para los que no vamos al gimnasio O no tenemos mucha vida social Es complicado también Pasaba el Insta de una Ah, este Este lo empezó a seguir ya hace unas semanitas Este es un genio total Este me mata El PJ que hace es buenísimo, amigo Es buenísimo El que castiga Está allá arriba Boca enfrentó a gimnasia por Copa Argentina Las dos hinchadas empezaron a pelear Entre sí y tuvo que caer San Riquelme A pacificar el enfrentamiento Ya, está Riquelme en el medio Sí, 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 en el medio Está en el medio de la platea No, está entre la policía y la barra De un presidente De un club Ah, yo sé mucho de la familia Es hija de puta Es tremendo De la pelea Hay un meme de neos Parando la bala con la mano Con un dibujo en la mano Y aseguró estar en un viaje intertemporal Se escapó, se escapó Se escapó del Moyano ¿Qué? 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 ¿Dónde estamos? Mira, mira, mira Nos vamos a romper las pelotas ¿Cómo no te lo estás? ¿Pero recién estaba? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede encontrarlo, por favor? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Paul McCartney to con Córdoba Y tira un buen ardo El doble, mirá Una piba fue una moda Y se comió una cancelación masiva ¿Qué? Si la Play no fuese una moda ¿Lo jugarían? La Play no es una moda Sí, es una moda La verdad no ¿Qué dice? Pero ves por qué ponen a cada pelotudo Estos son unas vergas La mayoría de estos programas Que parecen estar de moda Pero no están de moda Porque ya hay una cantidad Hay más cantidad de estos programas pedorros Estos podcasts pedorros Que ponen a cinco pelotudos Que no saben ni quién Ni quién es No se conocen entre ellos directamente No hay química Nada, no hay nada Absolutamente nada Y los ponen todos los días A hablar cualquier verga De lo cual no saben Y opinan cualquier pelotudez Pero ya a un punto Dice ¿De qué moda está hablando En la PlayStation? ¿De qué carajo está hablando? La PlayStation 2 estaba de moda ¿De qué me estás hablando Que la PlayStation está de moda? Incomprable Está a 800 dólares Nena Y tenés que comprar los juegos originales Que va a estar de moda En la Argentina La PlayStation, boludo No hay chance Estaba de moda la PlayStation Cuando salía 200 dólares la máquina La chipeabas por 20 dólares más Y te compraba los jueguitos 70 jueguitos por 10 dólares Y te comprabas 5 discos, boludo Ahí un nigeriano Te vendía unos discos De PlayStation Los ponía Y jugabas Lo que se te cantaba el culo Ahí estaba de moda ¿Por qué? Porque parate Argentina, papá Programas de mierda, boludo No me causa ni siquiera risa Bueno, ¿qué es una moda? En realidad la pregunta es ¿Qué es una moda? Porque en unos años 5 PlayStation ¿Qué es una moda? Por ejemplo No, la Play no Pero los juegos de la Play El Fortnite fue una moda No El FIFA fue una moda Eso es mentira Eso es una falsedad Oli, el FIFA se jugó desde los 90 Te agradezco esta verdad De que estás diciendo Y a las dos semanas De pegarle una patada En el culo Al ex marido de Pampita Pampita ya está en pareja Con el novio de Pampita Un tal Martín Pepa Que maneja una agencia de remises Nah, mentiras Polista y la tiene toda Les deseamos a todos Un excelente inicio de semana Recuerden suscribirse Y dar me gusta Si les interesa la política Vayan a ver el resumen devaluado Y como siempre Nos dejamos con algunas cositas random Que encontramos por ahí Hasta la próxima El otro día mi vieja me cagó a peo Porque dice que el baño Está hecho una mierda Que nunca le puse la cerámica Ni nada Pero bueno Vieja Mirá la PC Mirá Mirá eso Papá Mirá esa luz Día Amigazo Amiguito Amigo Genio Crack Ídolo Titán Bestia Rey Capitán Exactamente Para que carajo Que eres un baño Si tiene tremendo setup Boludo Banco Fuertemente Capitán de corbeta Facha Superhéroe Locura Guerrero Toro Gladiador Pantera Estoy cansado De laburar Y me cancelan ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me cancelan? Yo llego a decir ¿Cuántas milas tenés? ¿Qué? ¿Qué? Está mirando al momo el viejo Hola que tal señora ¿Qué opinas de la seguridad en Rosario? Dame la bicicleta Miren lo que acaba de pasar Vine re contento Y dije Uy un bizcochuelito Que rico Un momento de mierda No Que bizcochuelo Es un plato de De cerámica Muy bueno Muy bueno Está bien Está bien cruzando el filtro Quise hacer galletas Y me quedó Una frutigrán gigante La señora Gilla Murano Estuvo presa Acusada De envenenar a sus amigas Mi hermano se hizo En 2019 ¿Cómo vas a invitar a Gilla Murano? Qué hijos de pugu Por mi sobrina Mamá ¿Cuándo no hacieron a Naomi? 2020 Muy rápido Bueno Sentí lo mismo Bueno Muchas gracias Buenas noches Por el premio Muchas gracias Bueno Yo no cocino En mi casa cocino A mi mamá Y Me gusta mucho La comida que hace ella Pero bueno Una vez no estaba Y me Me cocinó un pati Me cocinó un pati Y me salió bastante Bien Amigo Bien ahí Bien ahí Se hizo un pati Soy yo ese Boludo Pati y pancho Nada más Sé hacer Un pete de mierda Jamón, queso Y masa de hojaldre Nada puede fallar A ver Sacuchito La primera tarta que hago Me la olvidé en el horno Está glaciada Está La locura eso Carbonizado Completamente Era para seguir Dándole Dándole Y ahora se transformaba En diamante Boludo Cuando querés vivir La melancolía Gusto ¿Cómo es? A gusto Pero vivir en el tercer mundo Te lo impide Oh, estos hijos de puta A las nueve de la mañana Del domingo Que pasan con el parlante Tengo sed Y a colore Y a tres fuelle Tengo dos Y a Tengo sed Compró la ropa Compró la ropa Compró la cocina Compró la cosa Compró la ropa 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 Acá, no sé en qué subarrio es como es Que cada uno es distinto Acá es como el flautista de Hamelin ¿Viste? Y sabés que es el afilador Cada uno tiene su Su cosa, boludo Acá, el de la chicharra El que va apretando la chicharra es el heladero ¿Sabés que es el helado que ya va llegando? La perla por acá Los churros a la mañana ¡Churra y bolita! Es todo verdad esto Completamente verdad Pero el más spamer El de la heladera El chatarrero es tremendo Ese te manda Y había uno antes que vendía sandía En carro Que venía en verano Con el carro lleno de sandía Y era tremendo Por eso dos pesos, tres pesos Porque lo hacía así el cantero ¡Ay, gente! Escalada roja La sandía ¡Tres pesos! Metía un Metía un final Medio gore Tremendo, ¿eh? Bueno, seguimos con el video Ese ya no está más No, se terminó Bueno Así nos vamos, gente Gracias, Argencimia ¿Estuvo bueno este? Estuvo bueno Estuvo mejor que el otro que habíamos visto Así que se han ganado Que vuelva a chorear La próxima semana Con el próximo que vayan a sumar La gente de Argencimia Gracias, loco Si están ahí en YouTube Suscríbanse a Argencimia Denle like Coméntenle Y también acá en el video Pueden dejar su like Comentar Suscribirse al canal Y mandarme bien A la concha de la lora Les mando un abrazo, gente Cuídense ¡Adiós! 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 ¡Adiós!